hola bienvenidos a mi cocina y mucho más hoy te traigo un poderoso veneno mata cucarachas efectivo 100% verás que cuando uses este remedio las cucarachas se van porque se van los ingredientes que necesitamos son borax este lo puedes encontrar en farmacias incluso yo lo compré online en walmart lo compré en línea si no cuesta muy caro es barato normalmente en méxico este lo encuentras en las farmacias también un huevo aquí lo dejé en esta ollita porque lo acabo de poner a hervir es un huevo duro lo dejé en agua hirviendo por 15 minutos esta receta que voy a hacer es poquito pero tú puedes hacer la cantidad que necesites ocuparemos dos cucharadas soperas de borax dos de azúcar la yema de un huevo nada más utilizaremos la yema no la clara y un poco de agua para regular porque haremos unas bolitas así que es todo vamos a pasar con la preparación ocuparemos solo la yema del huevo y lo que voy a hacer por aquí es trocearla esta receta es muy fácil los ingredientes son sencillos y va a ser muy fácil que elimines las cucarachas de tu hogar las cucarachas transmiten enfermedades son muy sucias así que no queremos tenerlas en casa usa estos remedios caseros económicos voy a poner aquí las dos cucharadas de azúcar aquí ya no voy a usar esta como vamos a ocupar el borax mejor voy a utilizar una cuchara de plástico trata de usar platos desechables para que ya no los vuelvas a usar en tu cocina estoy agregando por aquí el borax trata de no tener mucho contacto con él con tus manos para que no te vaya a irritar tu piel aquí la caja solo dice que evites el contacto con los ojos es la única indicación de precaución que te da le vamos a agregar un poquitito de agua vete le agregando de a poquita hasta que tenga la consistencia adecuada el azúcar la usamos y el huevo para traerlas porque es la comida verdad y ellas andan buscando comida y el azúcar les atrae mucho estos ingredientes van a hacer que podamos tenerlas rendidas y que se puedan morir podrías dejarlo así y dividirlo en platos desechables pequeños y colocarlo en diferentes áreas de tu casa donde has visto las cucarachas especialmente arriba del refri abajo en la estufa en el baño en las ventanas en la sala si tú comes en la sala es posible que por ahí anden y a veces dejamos las migajas de comida por eso es muy importante que hagas una limpieza profunda en tu casa y trata en la noche de dejar bien limpia tu cocina que no les dejes comida mata las de hambre el ácido górico es como una bomba en su estómago que las mata muy bueno este remedio me puse por aquí unos guantes para hacer las bolitas ya viste que le pusimos bien poquita agua las puedes hacer chiquitas hasta eso no tienen que ser tan grandes es un poco difícil hacerlas con los guantes y estas son las que vas a ir poniendo por todos lados hasta que queden fumigadas por completo y desaparezcan de tu casa y eso es lo que voy a hacer con todas y una vez de que ya no tengas cucarachas sigue haciendo lo mismo de tratar de mantener tu casa bien limpia especialmente la cocina así es más o menos como te tienen que quedar te voy a dar algunos ejemplos por donde las tienes que colocar aquí estamos abajo del refri si te quieres poner guantes ponte si no yo las voy a agarrar así y la voy a poner por acá en la esquinita lo más metido que puedas para que nadie las toque avísale a tus niños a tu familia que esas cosas no se comen así que son para matar las cucarachas para que ellos sepan acá hasta la estufa voy a colocar algunas acá abajo de la estufa puedes colocar en la parte de arriba del refrigerador arriba en las ventanas en el baño hay muchos espacios de tú las vas a ver y por ahí ponles su trampa y verás que se van a acabar esto se los puedes estar cambiando cada tres meses hasta que las extermines por completo verás que se van a ir muriendo pues es todo me despido espero te haya gustado este vídeo voy a dejarte otro que tengo de otros remedios que son para matar también insectos y tengo otro de borax que es para matar también las cucarachas puedes checar cuáles son los ingredientes más fáciles que tengas en casa pero son igual de efectivos me despido si te ha gustado este vídeo dale like compártelo síguenos en nuestras redes sociales y si no te has suscrito suscríbete tenemos un poco de todo en el canal no te olvides que estás aquí en mi cocina y mucho más